Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia. Estamos, después de que hemos terminado los puntos referentes a la Resurrección, comenzamos el punto 659 y los siguientes que hacen referencia a Jesucristo, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En el primer punto, en el 659 en concreto, el Catecismo hace una explicación de cómo son dos misterios íntimamente conexionados, el de la Resurrección y la Ascensión, pero que uno leyendo los Evangelios con sencillez descubre cómo hay un paso de la Resurrección y la Ascensión bien claro. Lo leo e intercalo con algunas citas que el mismo Catecismo nos señala. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su Resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Es decir, esta es una primera afirmación del Catecismo, que la glorificación de Jesús había tenido lugar desde el mismo instante de su Resurrección. No es que la glorificación comience, por lo tanto, con la Ascensión, no había sido glorificado en la Resurrección. Tampoco se puede decir que la Resurrección fuese una glorificación a medias y que entonces la Ascensión, pues, complete la glorificación. Tampoco es correcto decir eso. La glorificación de Cristo tiene lugar en su Resurrección. Como dice el Catecismo, que se prueba, y esto queda patente, por las propiedades nuevas y sobrenaturales, ¿no? Que tiene el cuerpo resucitado de Cristo. Por ejemplo, acordémonos de que cuando Jesús iba caminando con los discípulos de Maús y a ellos se les abren los ojos al partir el pan, Él desapareció de su lado. Era un cuerpo que estaba glorificado y desaparece de su lado. También cuenta Juan 20, 19, que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban ellos cerrados por miedo a los judíos, con las puertas, pues, estaban totalmente cerrados y entonces se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Es decir, el cuerpo resucitado de Cristo tiene, pues, unas manifestaciones gloriosas, no sensibles. O sea, supera, por lo tanto, pues, las cualidades materiales de un cuerpo y está glorificado. Eso está claro, ¿no? Ya hemos tenido ocasión de hablar de ello en programas anteriores. Pero continúa el Catecismo. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre su reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad. Bueno, pues, el caso es que ha habido 40 días, 40 días tras la resurrección, en los que tienen lugar esos encuentros sensibles. Esos encuentros que son, de alguna manera, perceptibles por los sentidos. Hay 40 días tras la resurrección en los que Jesús se encuentra. Y se encuentra sensiblemente con sus apóstoles. Hay un texto especialmente fuerte, que es el de Hechos 10, 41, donde dice, a este, a Jesús, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. O sea, que los apóstoles hablan de que tuvieron 40 días en los que comieron y bebieron con Él después de resucitado. Fueron 40 días de gracia especial. 40 días de gracia especial en los que se les dio, Dios tuvo la misericordia de encontrarse sensiblemente con ellos. Bien, eso también está reflejado en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando también hace referencia a esos 40 días. Dice así, pues que a estos, a los apóstoles, después de su pasión se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. O sea, que hubo como 40 días especiales tras la resurrección de Cristo. 40 días especiales en los que esa presencia de Cristo todavía no había sido elevada al cielo. Es difícil, después, no sé, pues ya intentaremos, ¿no?, profundizar un poco en si Cristo había sido glorificado, pues, ¿qué le añade el ser elevado al ser glorificado? Bueno, son misterios que se nos escapan, ¿no? Pero nosotros seamos sencillos y partamos del Evangelio tal y como se nos narra. Y ahí se habla de que hubo, después de que Cristo fue glorificado en la resurrección, se habla de que hubo 40 días especiales. 40 días en los que Cristo todavía no había sido elevado. Y tenía, ¿no?, y tenía, pues, una presencia sensible. Dice el catecismo que en esos 40 días, pues, la gloria, la gloria de Dios aún estaba velada por su humanidad. Velada quiere decir que, bueno, pues que todavía, aunque era una humanidad nueva y que estaba glorificada, que todavía esa humanidad la velaba. Y, de hecho, bueno, pues, de hecho está claro que Jesús se aparecía con unas formas sensibles en las que a ellos les costaba reconocer a quiénes se estaba escondiendo, ¿no?, en esa humanidad. Os pongo un par de textos, ¿no?, el texto de María Magdalena llorando junto al sepulcro. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció, dice aquí, bajo otra figura. Es decir, después de haberse aparecido a María Magdalena, y ella le costaba reconocerle, pensando que el hortelano se equivocó, había una figura humana que estaba como ocultando, ¿no?, velando la divinidad de Jesucristo. Les costaba reconocerlo. Es curioso que en Marcos 16, 12, se hace una referencia a lo de los discípulos de Maús que se cuenta en Lucas, porque se dice, después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos que iban de camino a una aldea. Se referirá probablemente a la aldea de Maús. O sea, se apareció bajo otra figura. O sea, que había también una figura humana que velaba, que velaba a ellos y les costaba reconocerla, que estaba velando la presencia de Dios. Sus ojos todavía estaban retenidos, ¿no?, retenidos para poder descubrir que la gloria de Dios, la presencia consumada de la divinidad de Dios en Cristo, se escondía bajo esa figura que les costaba reconocerla. Bien, pues, el católico me da un paso más y dice, la última aparición de Jesús, tras estos 40 días especiales, termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube, donde Él se sienta, simbolizada, perdón, por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Bueno, pues, el caso está que tras esas apariciones especiales que tienen lugar durante 40 días, finalmente hay una última aparición, una última manifestación visible de Cristo, que está ligada a una ascensión, está ligada a una exaltación a los cielos. Y después de esa última exaltación en la que Cristo se oculta tras una nube, ya no lo vuelven a ver. Esos 40 días de gracia, de apariciones sensibles, terminan, pues, tal y como nos narran los hechos de los apóstoles. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús vendrá, así tal como lo habéis visto subir al cielo. Es decir, ya se les remite a la venida última de Cristo. Y ya, bueno, pues entienden que ha terminado ese periodo de 40 días en el que Jesús ha tenido la gracia, ha tenido la misericordia de aparecerse sensiblemente una vez que Cristo es elevado y es ocultado bajo esa nube. Bien, hay una excepción, sin embargo, una excepción. Y dice el catecismo, solo de una manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo, a San Pablo como un abortivo en una última aparición que le constituye a este en apóstol. Es la gran excepción. Después de la ascensión de Cristo a los cielos hay una excepción, que el mismo Pablo la narra y por eso la Iglesia le ha admitido a Pablo como un apóstol más, porque Cristo quiso también, ¿no?, pues tener en su providencia. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios pues cómo tiene que hacer las cosas. Él es libérrimo y Él en su gracia y en su amor a nosotros entendió que con Pablo, con el apóstol de los gentiles, que no había estado presente, ¿no?, en aquel grupo de los apóstoles elegidos por Cristo, pues el Señor quiso también tener con él, después incluso, ¿no?, de la ascensión de Cristo a los cielos esa aparición especial. Dice 1 Corintios 15, 3-10, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron, luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la Iglesia de Dios, más por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Dios también quiso quiso tener una aparición, un encuentro sensible, no es únicamente una experiencia interior espiritual, sino que fijaros que San Pablo coloca ese encuentro con Cristo que tuvo camino de Damasco, lo coloca al mismo nivel que los encuentros que Cristo tuvo con el resto de los apóstoles una vez resucitado. Y así él invoca ese encuentro en Damasco para justificar que es apóstol. Por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 1 ¿No soy yo apóstol acaso? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Es decir, el fundamento a su ser un apóstol más en ese encuentro con Cristo. Bien, este es por lo tanto, este es el marco en el que el catecismo nos presenta el acontecimiento de la ascensión de Cristo a los cielos. Cristo había sido ya glorificado del todo, no a medias en la resurrección, pero faltaba ahora, de alguna forma faltaba la asunción, la asunción como un misterio que completaba, pues, no digamos la glorificación, pero sí el misterio de salvación. Tenemos ocasión de explicar qué es lo que añade la ascensión a los cielos a la resurrección. Pero antes de explicar cuál es la conexión entre la resurrección y la ascensión, hoy vamos a centrarnos en explicar con detalle cuál es la conexión entre la muerte y la ascensión de Cristo dentro del misterio de la salvación. Es algo que nos puede llamar la atención porque igual pocas veces lo hemos meditado. ¿Qué conexión hay entre la muerte de Cristo y la ascensión? Dejamos para una explicación mañana, pues, si Dios quiere, la conexión entre la resurrección y la ascensión. Bien, pues, fijaros, la ascensión, la ascensión de Cristo a los cielos estaba ya figurada en la muerte en la muerte de Cristo. Según el Evangelio de San Juan, especialmente, Jesús consideró por anticipado la perspectiva de su, bajo la perspectiva de su partida al cielo, el acontecimiento de su muerte, es decir, Él unió, a veces, en muchas palabras de Jesús, Él unió su muerte y su ascensión a los cielos. Las palabras con las que durante la cena anuncia sus discípulos su partida inminente se aplican en primer lugar a la muerte, pero aluden también a su ascensión al cielo. Después de haberles dicho, en ese discurso después de la cena, a donde yo voy, vosotros no podéis venir ahora. Jesús declara, ¿no? Voy a prepararos un lugar. Jesús habla de la muerte que les sobreviene y también está hablando al mismo tiempo en dos niveles, ¿no? Está refiriéndose a que va a morir y a que va a ascender al cielo y que va a un lugar al que ellos ahora no pueden ir y va a prepararles un lugar. En la casa de su padre hay muchas estancias y Él va a prepararles un lugar. Igualmente, la promesa de la venida del Espíritu parece implicar pues no solamente el hecho de la muerte sino el de la obtención en el cielo del poder para enviar el paráclito. Os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy os lo enviaré. O sea, que para Jesús casi irse, es decir, morir es sinónimo de, bueno, es casi la figura de ir al cielo para prepararles un lugar para posibilitar el envío del Espíritu Santo. En estas palabras aparece como una vinculación, ¿no? de Pentecostés con la muerte y con la ascensión con esa fórmula que él utiliza de si me voy me voy y me voy se refiere a la muerte y me voy y se refiere a la ascensión al cielo. Bien, todavía más significativa todavía más gráfica si cabe, ¿no? Es la asociación de la muerte con la ascensión en esa perspectiva de la elevación de la que habla la Sagrada Escritura cuando Jesús anuncia que él será elevado emplea un término pues que está tomado pues de Isaías 52 del cántico del siervo Isaías 52 13 que dice He aquí que prosperará mi siervo será enaltecido levantado y ensalzado sobremanera así como se asombraron de él muchos pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre ni su apariencia humana otro tanto se admirarán muchas naciones ante él cerrarán los reyes la boca pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán fijaros que aquí se habla de que el siervo de Yahvé va a ser levantado ensalzado y lo dicen tanto por la crucifixión como por la ascensión a los cielos desfigurado no tenía apariencia humana Jesús elevado en la cruz no tenía apariencia humana pero luego de la misma forma dice se admirarán muchas naciones al verle ensalzado es decir Jesús es levantado en la cruz y esa elevación en la cruz está prefigurando la elevación a los cielos esto es lo que especialmente el evangelio de San Juan remarca el evangelista San Juan se cuida de decirnos que Jesús sugería de esta forma la clase de muerte que le aguardaba su elevación sobre la cruz cuando dice él y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí dice Juan 12 32 en un texto misterioso en el que parece que Jesús no se sabe muy bien si está hablando de la crucifixión o de la elevación a los cielos de las dos cosas al mismo tiempo están mezclando los dos planos por sí mismo esta predicción de Jesús tiene por objeto el poder soberano que tendrá Cristo elevado de la tierra se refiere a la exaltación gloriosa pero cuyo signo sensible es la elevación sobre la cruz este es el misterio que Cristo reina desde la cruz desde la cruz hay otras dos especies de predicciones de elevación en el Evangelio de San Juan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto perdón como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna por él Juan 3 versículos 14 al 15 la idea de la ascensión acaba precisamente de ser expresada en un versículo antes nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo y ahora dice esta frase como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre la elevación ese ser elevado apunta pues hacia una subida gloriosa al cielo pero comporta por lo demás un poder de salvación análogo al de la serpiente de bronce el poder de conferir la vida eterna esa serpiente de bronce que era levantada en el estandarte por Moisés que cuando alguien era mordido por una serpiente pues el pueblo de Israel miraba aquella serpiente levantada en el estandarte y quedaba sano imagen del Cristo crucificado cuya muerte es salvífica para nosotros e imagen de Cristo elevado sobre los cielos que desde allí nos da toda la gracia salvadora de Dios y fijaros en un tercer texto todavía un tercer texto de San Juan que habla de la elevación también ligada a la imagen de la crucifixión Juan 8 28 cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy la acción de levantar al hijo del hombre atribuida a los adversarios significa la crucifixión está claro también significa la elevación a la gloria ya que a continuación de esa muerte los adversarios tendrán que reconocer la divinidad de Cristo yo soy igual que aquel centurión una vez de haber crucificado a Jesucristo viendo viendo como moría ¿no? dijo verdaderamente este eres el hijo de Dios este era el hijo de Dios cuando levantéis cuando me levantéis reconoceréis que yo soy de cómo de qué modo pues ¿no? se puede precisar esa conexión entre la muerte y la ascensión situándolas no en el mismo hecho de la elevación Cristo se ha elevado en la cruz y Cristo se ha elevado en los cielos el maestro ha señalado su muerte en la cruz como un signo y como un origen de la exaltación gloriosa el hecho es que Jesús las ve en una sola mirada Jesús en una sola mirada ve el ser levantado en la cruz y ver ser levantado en los cielos indica de esta forma Jesús que en el género de muerte que va a tener se esboza como un signo descensible de lo que va a ser la elevación en los cielos la muerte contiene en sí misma como un símbolo de la exaltación suprema al cielo es una gran lección para nosotros nosotros también deberíamos de tener esa capacidad como Jesús la tuvo de ver en nuestra propia enfermedad en nuestra propia muerte en la forma en la que Dios disponga los que vivamos nuestra muerte nuestra enfermedad y muerte ver como un signo de la exaltación al cielo ver esos dos misterios integrados el uno en el otro no divorciarlos una cosa de la otra Jesús vio en la cruz una especie de catapulta del cielo un misterio que lo significaba esta conexión se confirma de otra manera también en el mismo Evangelio de San Juan en una escena de la pasión en la que San Juan pues también hace una especie de anticipación de la elevación regia de Cristo sentado a la derecha del Padre me refiero a que Pilato hizo sentarse a Jesús en el tribunal lo dice Juan 19 13 dice que entonces Pilato hizo sentarle a Cristo en el en su mismo asiento ¿no? en el tribunal y entonces dijo a los demás a quienes estaban acusando aquí tenéis a vuestro rey y simbólicamente esto es un pues es un un detalle que es el Evangelio de San Juan únicamente el que lo el que lo narra ¿no? pero esto no es un detalle casual San Juan narra este detalle porque a él le ha impactado también el hecho de que Pilato sin ser consciente Pilato de lo que estaba haciendo cuando le sienta a Jesús en su trono en el trono de Pilato y le dice aquí tenéis a vuestro rey hay una especie de proclamación por parte de San Juan de la realeza mesiánica en medio de la pasión por eso es que aquí se une la crucifixión y la ascensión a los cielos Cristo está reinando desde la cruz y ese que está siendo juzgado él es el juez de vivos y muertos ese que está siendo tratado como una piltraza y que Pilato pregunta que os os suelta a este os suelta a Barrabás ese que Pilato sin darse cuenta de lo que está haciendo con esa mofa le sienta en su asiento y le dice aquí tenéis a vuestro rey ese que está siendo juzgado él es el juez de vivos y muertos y ese asiento en el que le sienta por mofa en el fondo es una imagen de ese trono de gloria que Cristo tiene ascendido a los cielos a la derecha del padre así pues este es el momento en el que va a ser condenado a muerte y es proclamado o es mejor mejor dicho es manifestado ante el mundo por el evangelio de San Juan a la manera de juez y rey prefigurando la situación gloriosa que es propia de la ascensión a los cielos bien este es un primer punto por lo tanto la ascensión está figurada por la muerte de Cristo en la cruz el evangelio de San Juan como habéis visto es principalmente el que ha insistido en esto cuando sea levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que crea tenga vida eterna cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy hoy vamos a a meditar en estos textos en los que se une el misterio de la elevación de Cristo en la cruz al mismo tiempo que figurando en ella la elevación de Cristo en la ascensión de los cielos explicando la conexión entre la muerte y la ascensión de Jesucristo y si el primer aspecto sobre todo referido al evangelio de San Juan era la ascensión figurada por la muerte por la elevación de Cristo en la cruz el segundo aspecto está más bien ligado a las cartas de San Pablo donde la ascensión se contrasta con la muerte de Cristo se utiliza otra figura distinta que puede parecer la contraria a San Juan pero al final dicen lo mismo lógicamente en las cartas de San Pablo muerte y ascensión son dos acontecimientos en dirección inversa es como la la bajada y la subida la muerte de Cristo es el descenso y la ascensión es el ascenso hay especialmente un texto que nos es muy conocido a todos ese que rezamos en las primeras vísparas de los domingos el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se despojó de su condición divina haciéndose semejante a los hombres y apareciendo un soporte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre es decir en esta visión de San Pablo la ascensión es como el efecto contrario el efecto contrario a la consecuencia divina la consecuencia en la lógica divina la ascensión proporcional al descenso que Cristo había tenido en su humillación el contraste entre la bajada a las partes inferiores de la tierra y la subida por encima de todos los cielos que también podemos verlo en Efesios 4.9 Cristo se humilla en la obediencia y Dios le exalta en la ascensión en la medida en que es profunda la bajada el descenso pues todavía es más gloriosa la elevación Pablo señala pues que una cosa es proporcional a la otra porque en ese mismo texto que hemos leído de Filipenses dices por lo cual por lo tanto Dios le exaltó aunque la imagen de San Pablo de un movimiento descendente y ascendente pues difiera un poco de la anterior que hemos dicho de San Juan la idea es la misma que la muerte es origen o causa de la ascensión y esto tiene muchas implicaciones tiene muchas implicaciones en los mismos evangelios sinópticos el que se humille será ensalzado el que se ensalce será humillado tú cuando vayas a un banquete no elijas el primer lugar siéntate en el último lugar y entonces vendrá aquel que te ha convidado y te elevará al primer lugar es decir el evangelio está también lleno de este mismo espíritu el espíritu de descender para que Dios ascienda no te eleves tú tú abájate y deja en manos de Dios el que te eleve el ser elevado el que se humille será ensalzado el que se ensalce será humillado esta perspectiva pues está muy remarcada primero por San Pablo en lo que se refiere a Jesucristo y llegamos por los evangelios en lo que se refiere a aplicarnos a nosotros ese principio el principio de la de la humillación como camino ¿no? de de ser ensalzado de la glorificación a veces nosotros nos olvidamos de esa ley de la humildad de esa ley del abajamiento y podemos caer en el gran en el gran pecado de buscar una gloria humana que no pase ¿no? por esta ley del abajamiento y entonces dejamos de ser cristianos en nuestro espíritu y un paso más también en lo que se refiere sobre todo a la carta de los hebreos si decimos en este segundo punto que la ascensión se contrasta con la muerte la ascensión en la perspectiva de la carta a los hebreos es introducida por la muerte de Cristo en la epístola a los hebreos se emplea una nueva imagen que sintetiza el contraste y la continuidad entre muerte y elevación es la imagen del sacrificio solemne realizado por el sumo sacerdote en la fiesta del Kipur la fiesta judía a semejanza del sumo sacerdote judío que en ese día penetraba en lo más íntimo del Santa Santorum en lo más íntimo de lo más sagrado del templo y allí rociaba con sangre el altar propiciatorio Cristo entró mediante su propia sangre en el santuario celeste o sea que es otra imagen en la que se une muerte y ascensión a los cielos pero fijaros que es por otra vía distinta como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba en ese día de la propicia de venir rociada con sangre así también Cristo ha entrado por su muerte rociando con su sangre en el santuario celeste lo podéis leer en el capítulo 9 de la carta a los hebreos versículos 12 al 24 dice allí hablando de Jesucristo como sacerdote y penetró en el santuario una vez para siempre no con sangre de machos cabrillos ni de novillos sino con su propia sangre consiguiendo una redención eterna pues si la sangre de machos cabrillos y de toros y la ceniza de vaca santificada con su aspersión santifica perdón con su aspersión a los contaminados el orden a la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo por eso es mediador de una nueva alianza para que interviniendo su muerte para remisión de las prescripciones de la primera alianza los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador ya que el testamento es válido en función de defunción no teniendo valor en vida del testador así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre pues Moisés después de haber leído a todo el pueblo los preceptos según la ley tomó la sangre de los nubillos y machos cabríos con agua lana, escarlata y sopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay remisión en consecuencia es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera por otra parte que también lo sean las realidades celestiales pero con víctimas más excelentes que aquellas pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro es curioso pero fijaros que la carta a los hebreos habla de la muerte de Cristo como de penetrar en el santuario del cielo porque ve la muerte de Cristo bajo la perspectiva de una liturgia de la liturgia celeste es una nueva perspectiva la que se une muerte y ascensión al cielo la liturgia está de alguna manera allí esto lo vais a ver ahora que el libro del apocalipsis habla de en esos términos de liturgia liturgia celeste el cordero degollado se presenta en el santuario del cielo la muerte de Cristo está ligada a la ascensión y desde allí Cristo está celebrando con todos nosotros la gran liturgia del cielo el cordero degollado con cuya sangre ha comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación todo el apocalipsis es un lenguaje un lenguaje litúrgico en el que el cordero degollado la pasión se ha introducido en el santuario del cielo y nos ha redimido nos ha rociado con su sangre es hermosísima esa visión entonces vi de pie en medio del trono de los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado bien, es una nueva perspectiva a diferencia de San Juan la pista de los hebreos lo que hace es no tanto ya ver la ascensión perfilada en la muerte pero sobre todo ver en ambas el mismo movimiento la ascensión y la muerte de Cristo nos introduce en la liturgia celeste en la que Cristo ha sido elevado el sacrificio desemboca en la elevación gloriosa en el acto redentor cabe añadir pues que esto que vemos muerte y ascensión son prolongación directa uno del otro de tal modo que la muerte se termina en triunfo celeste y en el triunfo se perpetúa el mérito de la muerte el mérito de la muerte de Cristo está perpetuado en el cielo en el santuario del cielo en aquella liturgia celestial el cordero de gollado está allí como celebrando esa liturgia influenciados por esta pistola a los hebreos los padres los santos padres ven en la ascensión como una especie de consumación del sacrificio redentor así por ejemplo Hipólito de Roma que es un santo padre de los primeros siglos reconoce en la ascensión el punto culminante de la ovulación de Cristo subió al cielo el primero y ofreció a Dios el hombre como un don algo parecido también nosotros en esa parte de la santa misa cuando se ha renovado la consumación de la muerte y resurrección de Cristo el momento en que elevamos el pan y el vino decimos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente también parece que estamos como queriendo prefigurar un poco la ascensión de Cristo es decir el sacrificio de Cristo asciende a los cielos es una elevación en la que es como el cordero degollado que está celebrando la liturgia en el cielo también podemos entenderlo así cuando celebremos la santa misa en ese por Cristo con él y en él es la ascensión de Cristo a los cielos entrando en ese santuario celestial esa visión del sacrificio consumado en la glorificación celeste pues tiene muchas consecuencias litúrgicas por ejemplo en la antigua liturgia cristiana egipcia fijaros ni más ni menos hay una pues una una plegaria que decía cuantas veces comáis este pan daréis testimonio de mi muerte y confesaréis mi resurrección y mi ascensión hasta que vuelva curiosamente en esa antigua liturgia cristiana egipcia se hablaba de la unión entre resurrección y ascensión confesaréis cada vez que celebréis la eucaristía confesaréis mi muerte resurrección y ascensión hasta que vuelva en las liturgias principales de oriente especialmente las trece trapas de la obra redentora son expresadas como pasión resurrección y ascensión nosotros quizás hemos simplificado la liturgia y cuando decimos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección bueno en eso también incluimos la ascensión pero es curioso pues que en la liturgia oriental se haya también respetado esa trilogía de pasión resurrección y ascensión se trata de las tres etapas las tres etapas en las que se conmemora este misterio de la salvación ascensión también como veremos íntimamente ligada o casi unida al envío del Espíritu Santo bien dejamos aquí esta explicación del misterio de la ascensión de Cristo a los cielos esta parte que hemos explicado de cómo está ligada el misterio de la muerte a la ascensión especialmente la tenéis en el punto 662 del Catecismo ahí explica ese texto cuando yo sea levantado de la tierra atraería a todos hacia mí es el punto en el que nos hemos centrado especialmente si Dios quiere pues continuaremos mañana esta explicación de estos puntos referidos a la ascensión de Cristo a los cielos ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis participar con vuestras preguntas o vuestras aportaciones llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700 107 200 200 Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy María Julia de Madrid. Buenos días. Mire, quería preguntarle una cosa, creo que es en un texto de Colosenses, creo, que dice que Cristo reconcilió consigo a todos los seres del cielo y de la tierra. Yo entiendo que cuando dice los de la tierra, la remisión de todos los hombres, ¿no? Pero cuando dice lo de los cielos, ¿qué dice? A lo mejor no tiene mucho que ver con el texto, pero es una cosa que se me ha, como un interrogante que se me ha repetido durante todo el texto, ¿no? En la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo, en la remisión de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo de los cielos. Reconcilió consigo a todos los seres, los del cielo y los de la tierra. Bueno, yo, vamos a ver, la verdad es que igual tenemos que estudiar un poquito con más detenimiento, pero a mí me sugiere así a primera vista, me sugiere, yo creo que también la comunión, la comunión entre la iglesia celeste y la iglesia que va peregrinando. Esa comunión en la que, bueno, pues nosotros, en la medida en que estamos reconciliados en Cristo, Cristo reconcilia, o sea, Cristo une, integra, ¿no? La iglesia gloriosa con la iglesia purgante, con la iglesia peregrinante. Es decir, también tengamos en cuenta que los que están en el cielo han sido reconciliados en Cristo, pues porque Cristo les ha, bueno, si están en el cielo es porque han sido salvados en Cristo, los que están purgando, están siendo también purificados y redimidos por la gracia salvadora de Cristo, los que estamos todavía peregrinando, ¿no? Es decir, hay una comunión entre, bueno, entre todas las dimensiones de la iglesia, bien sea triunfante, bien sea purgante, bien sea militante, ¿eh? Creo que podría ser una forma de entender ese texto. Gracias. Bien, muchas gracias. Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. Buenos días. Buenos días. Mire, yo lo que más me admiro, lo que más admiro de Jesús, que para salvarnos se metió en nuestra pobre humanidad, humillándose y enseñándonos. Y yo lo que tengo es que una vida que también perdió su divinidad que él tenía cuando estaba en el cielo, antes de meterse en nuestra divinidad, que él tenía mucho poder y tenía, yo sabía todo lo que le esperaba ya, la muerte en la cruz por nosotros. Nos dio tanto amor que se entregó en todo, en todo, en la humanidad, en privarse de la divinidad también. Bueno, eso es lo que yo quería preguntar y saber si él se privó también de su divinidad que tenía cuando estaba antes de venir el nidito a Belén. De acuerdo. Y no hasta que murió en la cruz, que fue cuando ya cogió otra vez toda su divinidad. De acuerdo, y le respondo por la radio a su pregunta. Bien, este oyente hace una pregunta interesante, ¿no? Y creo que la respuesta está en ese texto de Filipenses, ¿no? Que es el himno ese que rezamos en primeras vísperas. Siendo Dios, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Otras traducciones dicen, no retuvo ávidamente su condición divina, no hizo alarde. Es decir, a veces los niños con ese lenguaje así que tienen tan simple, pues igual le dirían, no se chuleó de su categoría divina o no. Bueno, no se quiso servir de ella. No se quiso apoyar en ella para tener privilegios, dicho de otra forma. Es decir, la condición divina Jesucristo no la perdió nunca. No la perdió nunca Jesucristo. Nunca dejó de ser lo que había sido desde toda la eternidad en la encarnación. Es que, por otra parte, es imposible. Es decir, que Dios deje de ser lo que es, es absolutamente imposible. Pero el misterio de la encarnación es un misterio de anonadamiento, en el sentido de que precisamente la divinidad queda velada bajo la humanidad. No hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, quiso, voluntariamente aceptó el que la divinidad estuviese velada, estuviese ocultada. El que él nunca, a mí por ejemplo me llama tremendamente la atención, que Jesucristo nunca recurriese a un milagro. A un milagro en provecho propio. En provecho propio. Incluso la misma resurrección, no hay que entenderlo únicamente en provecho propio de Jesús, sino, bueno, como comunicación de vida eterna para todos nosotros. Pero Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes para dar o comer a la multitud. Pero nunca veréis que Jesús haga un milagro para ahorrarle un sufrimiento a Jesús, a él mismo. Jamás lo hizo. Él nunca recorrió a su poder divino para dispensarse de la humillación que supone la encarnación, el asumir la condición humana con todas las consecuencias. Y fijaros bien que una de las diferencias que existen entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos que la Iglesia no ha admitido como revelados, es que muchas veces en los evangelios apócrifos se encuentran una serie de milagros de Jesucristo, son evangelios escritos ya para muchos siglos después de Jesucristo, ya inventados por la imaginación popular, en las cuales a veces se cuentan los milagros de Cristo, que son un poco milagros, pues digamos un poco de, precisamente, de alguien que utiliza su poder divino como para hacer un alarde personal, un alarde personal, y no es el estilo de Jesús de los evangelios, que utiliza su poder divino por misericordia, sino que así, pues por hacer un alarde. Hay un evangelio apócrifo en el que se dice como Jesús era el líder de su cuadrilla y hacía, y con sus manos formaba del barro, del barro hacía figuras de pajaritos y soplaba y salía volando los pájaros que había hecho de barro, y entonces se ve una utilización de supuesta, ¿no?, del poder de Cristo para alardear delante de los demás. Son evangelios que han sido escritos muy tardíamente, que la Iglesia nunca ha aceptado como palabra de Dios, primero porque son muy tardíos en los siglos, pero segundo porque ese estilo no es el estilo de Jesús. O sea que creo que esta es la respuesta que hay que dar. Su condición divina es eterna, es desde siempre, pero, fijaros bien, él no hizo jamás alarde de su categoría de Dios, su humillación en la encarnación, pues fue plena. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí, sí, padre. Buenos días. Buenos días, soy donato de Madrid. Buenos días. Quería preguntarle una cosa, por ejemplo, porque nación en la cueva de... Si es por un lado es pobreza, miseria, por otro lado es grandeza, porque la tierra no es digna, las casas que hacen los hombres son dignas, como el palacio de David, para darle a él, ¿no? ¿Puede ser eso? Bueno, lo respondo por la radio. Bien, yo creo que en sí, tal y como en los evangelios aparece, el nacer en Belén y el hecho de que no tuviese lugar en la posada se manifiesta más bien como manifestación de humillación, manifestación de que Jesús quiso nacer entre los más pobres y quiso ser acogido entre ellos y fueron los pastores los que fueron a adorarle. O sea, que es también otra manifestación del Cristo que acoge una encarnación, en acoger la condición humana hasta las máximas consecuencias de la pobreza, ¿eh? De la pobreza que conlleva la condición humana. Bien, adelante. Buenos días, Padre. Buenos días. Yo quería preguntarle, yo soy, me llamo Régula Lacornía, y yo quería preguntarle, porque tengo muchas dudas, he creído, no creo, tal, estoy empezando con la comprensión de ciertas cosas, y yo quisiera saber, ¿qué es el cielo y las personas que no creen podrán encontrar el cielo? De acuerdo, le respondo brevemente por la radio, ¿eh? Vamos a ver, el cielo, tendremos ocasión también, ¿eh?, de entrar en sus puntos, pero el cielo es el estado, el estado de comunión con Dios, en el que el hombre, por pura gracia divina, es invitado a participar de la intimidad de Dios en el cielo, ¿eh? Tenemos que entendernos no tanto como un, bueno, pues como un lugar, una habitación, sino como el estado de intimidad en el que el hombre comparte el amor intertrinitario del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y es capaz de ver a Dios, de ver a Dios cara a cara, de gozar de su presencia, de gozar de su amor, de sentirse plenamente amado por Dios, y de participar de la gloria y de la felicidad de Dios en el cielo. Por eso el cielo es inagotable para nosotros, ¿no? Y es una felicidad eterna de la que el hombre nunca se cansa, porque Dios es infinito, y la contemplación y el gozo de Dios, pues son infinitas, nunca, nunca pueden ser terminadas. El hombre nunca se aburre en el cielo, nunca agota un misterio que es infinito, y él siempre es eternamente nuevo para quien está en el cielo. Es la eterna novedad de descubrir a Dios, ¿eh? Bien, creo. Y con respecto a la segunda parte, pues el Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia afirma que también pueden ir al cielo las personas que inculpablemente no han conocido a Cristo o no han conocido la fe, y que, bueno, pues procuran ser fieles a lo que en su conciencia pues les ha sido revelada como una verdad, y intentan ser fieles a lo que en su conciencia han conocido en la educación que han recibido como verdad. Por lo tanto, Dios también puede dar el don del cielo por medios sacramentales, o también por medios estar sacramentales, ¿no? Lo cual, como ya hemos dicho en algún programa, no nos quita nuestra obligación de evangelizar, porque entendemos que dar a conocer a Cristo y la mediación de la Iglesia y los sacramentos pues es todavía facilitar muchísimo más, lógicamente, ¿no? Pues los medios de salvación. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Una cosa muy breve. Apóstol en el sentido estricto, entonces, es el que ha tenido ese contacto directo con Cristo, ¿no? Entonces, yo lo que iba a decir, es el contacto directo o sensible, ¿no? Parece que, entonces, el resto de, por ejemplo, los santos que ha habido a lo largo de la historia que a veces pues se les ha aparecido Cristo, ¿es eso, esa aparición se puede considerar sensible o no? Ya, eso solo le respondo, ¿eh? Por la radio. Pues sí, la verdad es que esa pregunta tiene una respuesta clara, es decir, no, no se responde, no se considera una aparición sensible, ¿eh? O sea, no, de hecho no lo es, es decir, es una revelación interior, particular, ¿eh? En la que el Señor, bueno, pues se le descubre místicamente, místicamente, pero el tipo de apariciones que tuvieran Jesucristo, pues, con los apóstoles, no se referían únicamente a las apariciones místicas, sino que eran sensiblemente comprobables. Le pongo un ejemplo, ¿eh? Pues cuando, por ejemplo, los pastorcillos de Fátima ven a la Virgen María, bien, únicamente, únicamente lo ven ellos, ¿eh? Es decir, los que estaban alrededor de los pastorcillos de Fátima no ven a la Virgen María. Quienes estaban alrededor de Santa Margarita María de Alacoc, cuando ella tiene, pues, la revelación en el Sagrado Corazón, no ven al Sagrado Corazón, únicamente le ve a ella, es decir, son revelaciones interiores. Es una revelación mística que tiene lugar en esa persona, pero no es perceptible por los sentidos. Sin embargo, los encuentros de Cristo resucitado con los apóstoles lo veían todos. O sea, ese Jesús era visible por los sentidos a todo el mundo. Incluso aunque uno allí no hubiese sido creyente, veía exactamente igual a Cristo resucitado que le estaban viendo a los apóstoles, ¿eh? Porque son percepciones sensibles para los sentidos, ¿eh? No son únicamente, pues, experiencias místicas que tienen lugar en el interior del alma. Por eso es distinto, ¿eh? Distinto el grado de ser testigo de un apóstol, que son los apóstoles los que Cristo eligió, al de los santos o al de los místicos. Son dos formas distintas de dar testimonio de Cristo. Nuestra fe está basada en el testimonio de los apóstoles, ¿eh? No en el de un místico, aunque ese místico nos ayuda mucho también para la fe, pero en otro nivel distinto. Bien, tenemos cumplido ya el horario y concluimos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, pues, con esta explicación del misterio de la ascensión de Cristo a los cielos. Alabado sea Jesucristo.